Por otra parte, quiero decirles y pedirles una vez más que nos puedan hacer llegar a nosotros ese informe de probidad y ahorita pedirle, Presidente, si es posible, de manera inmediata, entregarme el oficio. Más respeto, William, por favor, no seas malcriado, no seas malcriado, respetado. Si no te han enseñado hábitos ni valores en tu hogar, no es mi responsabilidad. Entonces, yo le pido ahorita, ¿me puedan hacer entrega, Presidente, de la copia del oficio que mandaron a la Corte?